Buenas tardes alumnos santacruzino del nivel primaria, te saluda el profesor Pedro y espero que tú y toda tu familia se encuentren bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases, no sin antes, agradecerle a la Virgen María por protegernos con su manto sagrado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, besitas tu eres entre todas las mujeres y besitas el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por tus pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, besitas tu eres entre todas las mujeres y besitas el fruto de tu vientre. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la resistencia, ok. Bien, esto quiere decir resistencia es, la misma palabra lo dice resistir, aguantar un movimiento el mayor tiempo posible en una condición óptima. O sea, mientras más dures, mejor resistencia vas a tener. Y eso te va a permitir, basado al fútbol, eso te va a permitir poder atacar bien y defender bien porque con una buena resistencia le sacas ventaja al jugar. Ok, bien, así que te vamos, te voy a recomendar en primer lugar tener tu salta soga, hoy día vamos a trabajar con salta soga y tener un espacio donde puedas mover. Yo he puesto cuatro obstáculos, busca un espacio donde tengas cuatro obstáculos y tu soga, eso es lo único que necesitamos. Ok, recuerda que si no tienes tanto espacio puedes adecuar, si no puedes poner cuatro puedes poner tres, si no puedes poner uno y trabajarlo en el mismo sitio. Ok, la idea es que recibas la indicación necesaria. Bien, ahora vamos a poner nuestro espacio así, nuestra soga ahí preparada. Recuerda, vamos a empezar con la parte principal, ok. Es el calentamiento, disculpen, la primera parte es el calentamiento. Ok, entonces dado que vamos a trabajar resistencia, nuestro cuerpo tiene que estar preparado desde el principio. Entonces, el calentamiento lo vamos a realizar en dos partes. El estiramiento es lógico, pero lo vamos a hacer, no vamos a hacer estiramiento esta vez y no vamos a hacer un movimiento articular. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a mover todo. Entonces necesitamos tener todas las articulaciones listas. Entonces, recuerda siempre de abajo para arriba, primero, ahí está. Recuerda que tú debes tomarte más tiempo para poder trabajar los ejercicios. Yo lo hago en un espacio corto por el pie, ok. Bien, de abajo para arriba, la cintura. Ahora, ahora, para adelante, atrás, los brazos para adelante, ahora uno por uno. El movimiento de brazos es importante también en la hora de la resistencia. ¿Por qué? Porque te permite una mejor respiración. Un buen ritmo te permite una mejor respiración. Y ahora, después de eso, seguimos en el calentamiento. Podemos hacer un tiempo adecuado de dos a tres minutos y un trote suave. Suave que recién estás empezando. Tu tienes que darte aproximadamente dos minutitos máximo, máximo, no más, ok. Bien, y ahora, es el lado de nuestro calentamiento. Podemos hidratarnos y después, para empezar, vamos a empezar con la parte principal. La parte principal, como les dije, vamos a necesitar una salta soga y un espacio donde hayan cuatro puntitos en el espacio donde trotaste. Y mira lo que vamos a hacer. Yo no tengo salta soga, mira, me puse un alambre y puedo trabajar, ok. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a dar un ejercicio completo, ok. Salto a la soga de una forma y de esa misma forma me traslado una sola vez, ok. Y regreso tranquilo y respirando, ok. Mira, esta es la forma. Este es un ejercicio. Yo realicé, tú tienes que darte mínimo 20 saltos con la soga y luego los saltos sin soga hacia adelante, ok. Segundo ejercicio. Si te diste cuenta, en el primer ejercicio salté con los dos pies juntos y hice el salto con los dos pies juntos. Ahora, he saltado con la derecha y después de hacer mis 15, 20 saltos, me he trasladado en forma de zig zag con el mismo pie. Regreso caminando. También tienes que hacerlo con la izquierda, uno de cada lado sería bueno. Tu salto de soga con la izquierda y luego tu zig zag con el movimiento, ok. Y último ejercicio que va a hacer, voy a saltar la soga como corriendo y después de 20 saltos, dejo la soga y trabajo a velocidad. Y da igual, y ahí acabo, a ver, mira. ¡Gracias! 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 Y este es el tercer ejercicio, ok. Recuerda que tú debes hacer un mínimo de cada ejercicio, un mínimo de 6 a 8, ok. Teniendo en cuenta que es muy necesario el tiempo que tengas para recuperarte. Regresas caminando y cuando estés preparado vuelves a salir, ok. Te da cuatro alternativas. Con los dos pies, salto con los dos pies, con un solo pie, movimiento zig zag con un solo pie, derecho o izquierdo. Salto con otro corriendo y luego haciendo velocidad recta, ida y vuelta, ok. Puedes tener alternativas como en el espacio o en el tiempo, ok. Pero lo ideal es empezar bien y a trabajar las saltas sodas, ok. Ya trabajamos coordinación, por lo tanto, el saltar la soga, si estás practicando, se te va a hacer bastante fácil. Bien, después de eso recuerda hidratarte bastante y pasamos a la parte final. La parte final en resistencia es muy importante porque el estiramiento nos va a ayudar a que los músculos, los huesos, la sangre, los pulmones y todo, regrese a su estado normal. Bien, entonces terminamos estirando. Ahora si ejercicio largo de estiramiento, ok. Porque todos de abajo para arriba, donde todo el cuerpo lo sienta. De abajo para arriba siempre acuerdate. Yo te estoy dando alternativas de estiramiento. Bien, llegamos a la parte final de nuestra clase. Espero que hayas entendido el mensaje que es resistencia. Recuerda que la resistencia es realizar el movimiento correcto durante el mayor tiempo correcto. Entonces, a más resistencia, mayores argumentos para atacar y para defender en el fútbol. Ok. Nos vemos en la siguiente clase.